Aunque nos pese gente, este mapa de aquí se va a ir, se va a ir y no vamos a volver a verlo. Para aprovechar eso, parece que han medido unos cuantos mini eventos, que puede estar bastante, bastante bien. Así que vamos a intentar verlos. Se supone que tenemos por aquí el barco, también tenemos, fijaos que todo eso no son enemigos normales, no son jugadores o bots del Battle Royale normal, sino que son bots, pero de una especie de evento. Así que vamos a verlo. Lo primero, fijaos que hay unos cuantos, nos vamos a venir por aquí y fijaos, ahí los tenemos. Los pobres son sordos, entonces, pues bueno, puedes matar a uno, este no se va a enterar de nada de lo que está pasando. Además está guay que vayan silbando y tal, ¿sabes? De, oh, parece que van matando a mis compañeros, pero a mí me da igual. Bueno, está guay que hayan metido esta tonterieta de los tipos estos, pero sinceramente me esperaba que tuviesen un mínimo, un mínimo de inteligencia. Ahora creo que sí que se acerca por aquí. Lo tenemos arriba, creo. Es que no sé si es un bot o es un personaje, pero bueno, nos lo cargamos igual. Y algo, por ejemplo, también, que está bastante chulo que lo hayan metido, es una chorrada, ¿vale? Pero cuando matamos a estos tipos podemos buscar en el cuerpo. Entonces, lo he dicho, me parece una tonterieta, pero que está bien, ya que metes todo lo que es el evento este de detener a los soldados. Mira, luego desaparecen. Sí, sí, desaparecen bastante rápido. Al menos, pues bueno, le has puesto eso que les puedas medio lutear. Está bien, está guay. Invasión de fuerzas desconocidas en curso. Vale, esto creo que son los tipos estos que hemos matado aquí. Está bastante guay. Lo que pasa es que, tío, le hacen falta más eventos de este estilo. O sea, al Call of Duty Mobile, tío, le falta mucho aún en ese sentido para mí. Para ponerse a nivel de otros platales royales. Vamos a ver si podemos ver el barco, gente. Y luego os voy contando por el tema del mapa. Fijaos que ya lo tenemos ahí. El tema del mapa me gusta que lo hayan cambiado, además. No me importa que no sea el mapa de Warzone. Más que nada porque pienso que si lo van a hacer para que Warzone sea Warzone Mobile el año que viene, supongo que querrán utilizar el mapa de Warzone o algo parecido para eso. Fijaos que vamos a salir de zona. Nos vamos a ir haciendo daño, pero es que el barco está fuera de la zona, incluso del mapa. Sí que es verdad que podéis venir aquí, puedes ponerte por aquí. Fijaos lo mal hecho que está el barco. O sea, no está muy detallado y tal. Pero bueno, supongo que simplemente es para que lo veamos, que está ahí de ojo que esto va a cambiar. Entonces, que hayan cambiado el mapa y vayan a utilizar el del antiguo Call of Duty, el del Battle Royale, me parece bastante guay siempre y cuando se estén esperando para eso. Para poner el sistema de salud, las rachas tipo UAV, todo esto. Y hagan un Warzone Mobile tal cual. O sea, que sea simplemente un Warzone pero un móvil. Esto creo que son dos bots luchando entre sí. Vamos a matarlos ya puestos, ya que estamos aquí. Para que no se diga que dejamos a alguien vivo. Si es que lo encuentro. Ah, mira, por allá va. Anda que yo también, teniendo esto. Y vamos ahora ya, sí que sí, a por la clase del Aquilo. Bueno, antes vamos a matar a este, que de dos tiritos se muere. Así que ni tan mal. Llegamos los primeros, así que nos vamos a llevar todas las adrenalinas y todo de todo. Vamos a cambiar por la M4, que está bastante bien. Y ahora aquí la tenemos, la Aquilo. Sí que es cierto que apunta lento. Eso ya nos lo habían avisado. Pero creo que tampoco es una exageración. Así que vamos a intentar probarla bastante bien. Buscando gente que no esté demasiado cero. Vaya. Hablando de... ¡Uh! Uno. Y... ¿Me vas a terminar matando? No, tres. Vale, tres tiros. No está mal porque no le he dado ninguno en la cabeza. O sea, he tirado por tirar. Así que tres tiros con chaleco de nivel 3 y no sé si adrenalina. Lo veo muy, muy bien, sinceramente. ¿Cuánto daño tiene? 85. Lo bueno es que el alcance, fijaos que lo tiene. En 120, ¿eh? O sea, que por esa parte muy, muy bien. Este tiene pinta de ser un bot. Vaya. Unita hierba. Por allí va. Tío, soy nulo para calcular dónde le tengo que dar. O sea... Vale, esta distancia ya es normal. Bien. Bueno saberlo, ¿sabes? No, pero ¿por qué te paras y te mueves así tan raro, tío? Tenemos a alguien más. Por ahí. Me daba miedo si salía por otro lado. Pero luego también es cierto que lo piensas y dices, a ver, es un bot. O sea, no va... Fíjate, viene recargando hacia ti. Tampoco te lo va a poner muy complicado. Y es verdad. De momento la clase me gusta bastante. No tiene una cadencia brutal, pero tampoco la considero mala. O sea, va recargando bastante rápido. Y luego sobre todo me apetece bastante el rollete del 120 de alcance, sinceramente. Aquí tenemos a uno. Bueno, no sé si tenemos a uno. Tenemos a dos. A ver. Ahí no te he dado, pero porque... No sé muy bien por qué, ¿sabes? Ya me cuesta dar... Aunque seas un bot, tío. Podría... El tiro ese de sniper que me han pegado no es de un bot, ¿eh? Ese tirito de sniper. Y hay por ahí también un... Un maestro de las trampas. Vale, aquel se va a ir allí. Y desde aquí no lo voy a ver. Pero dudo mucho que sea el sniper, así que... Tengo que tener un poco de cuidado. No, tío. De verdad. Ya decía yo. Digo, a ver, no va a ser el sniper. Y teníamos que tener cuidado, porque me tiene súper fichado. ¡Uh! Vale, sé que estás ahí. Así que saldrás izquierda o derecha. Vale, esa te la has llevado. Y espérate, porque... Exacto, digo, tengo por aquí a otro. Y tengo que tener cuidado, ¿eh? Lo hemos asustado. Creo que se ha tirado. No lo sé, tengo que tener cuidado también con ese. Si te soy sincero, no tenía muy claro... O no tengo muy claro la vida que tiene el coche. Quizás no debería de ir a por este. Por... Realmente no saber dónde está, pero... Lo hemos dejado tocadísimo, ¿eh? Al helicóptero. Pero bueno, no hay problema. ¡Uh! Vale, uno... Y dos. Exacto. Tres tiros, entonces, a tope. Dos si no está muy... Muy puesto, ¿sabes? Vale, nos viene alguien. Está subiendo por aquí. ¡Ah! 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 Un poco te creas, no tenía muy claro si era un bot o no. Aunque juego un poco más como el culo, voy a intentar utilizar el... El sniper bastante, ¿vale? Ya que esto se trata de... De ver esta clase. Vamos a intentar utilizarla relativamente bastante, aunque a mí se me dé mal. Pero así me esfuerzo un poco. Aún así, no creo que vaya a venir, ¿no? Y por estas casas sé que hay alguien. Vale, nos ha tirado las... Estocaninas. Vamos a matarlas desde aquí. Y creo que lo he visto. No creo que me vaya a asomar por el mismo sitio. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y si vuelve a asomar, va a ser después de curarse. Pero bueno, no pasa nada porque sabíamos que había alguien aquí, sí o sí. 14 segundos, vamos a tener que movernos. El sniper ese... Me va a joder bastante, ¿eh? Te lo digo también. Vale, ya lo he visto. Te lo digo. Uy, te llevo a dar así. Te llevo a dar así. Y hubiese sido muy bonito. Vale, nos viene alguien por la izquierda. Que voy a intentar... Obviamente... Matarlo con esto. No, 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 no. No te creo. No te creo. No te creo. Vale. Debemos de estar los dos. Pero tiritando. Es que, tío, quería matarlo con el... Con la kilo, pero... No cuentes con ello, ¿sabes? No cuentes con ello. Vamos a ver si tenemos suerte y lo vemos así. A mí sí que me ha visto. Es que no te veo, tío. Vale. Uno. No, tío, que me pongo nervioso. Vale, pues nada. Vamos normal, gente. Vamos normal porque no quería palmar. Ni tan mal la clase. Oye, no me siento muy cómodo con los sniper en el Battle Royale. Pero bueno, la verdad es que me ha gustado bastante. Y oye, la veo bastante bien. Sobre todo por eso que de dos, tres tiros te los cargas. Entonces, si tienes buena con los sniper, y más en el Battle Royale, porque sí que es cierto que el rollo del tiempo de bala y todo eso a mí me cuesta muchísimo el calcularlo cuando alguien está corriendo y tal. Pero la verdad es que la veo una clase muy, muy buena. Pero bueno, ya diréis vosotros en los comentarios si soléis utilizar sniper en el Battle Royale qué os parece la clase. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Un abrazo muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias!